Esto es la entrevista con Raúl Valladares. El gobierno de la república enfrenta nuevamente drásticas disyuntivas para decidir el destino de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, que en el pasado fue la gallina de los huevos de oro, que hoy se debata en una crisis que no le es nada nueva. El poder ejecutivo analizó las condiciones para el rescate de Hondutel por medio de un socio estratégico, una inyección presupuestaria del Estado no menor a 735 millones de lempiras o entregarla a manos privadas. Al cierre del 2018, la estatal telefónica registró 203 millones 900 mil lempiras en pérdidas, un monto mayor al que arrastró en 2014, en que coincidió con las primeras acciones para rescatar financieramente a la estatal. Durante 2015 y 2017, la empresa logró utilidades de hasta 100 millones de lempiras. En 2019, persistió la misma tendencia y las pérdidas ascendieron a más de 13 millones de lempiras, aumentando más las alarmas de una urgente inyección financiera. Circunstancias en las que Melvin Maldonado, gerente de Hondutel, y el sindicato de la institución coinciden en que un plan de rescate financiero comienza con un aporte de 30 millones de dólares, unos 735 millones de lempiras, que de no ser suministrados por el Estado, debe encontrar otra fuente financiera crediticia. Las propuestas de rescate están en manos del Ministerio de Finanzas y de tener luz verde pasaría al Congreso Nacional para su debate y aprobación, ya que incluye un fuerte endeudamiento para la empresa con el Estado como aval solidario. En la actualidad, la oferta de Hondutel es desoladora, con la telefonía móvil abandonada, de la que posee una nómina de 12.000 clientes, frente a unos 8 millones de otras empresas del mercado y sus clientes sin siquiera poder reemplazar los chips cuando se daña. Un dossier financiero de la estatal confirma una fuerte baja en ventas de telefonía fija y móvil, menor tráfico internacional de llamadas e ineficiencia al prestar el servicio como ingredientes que la pidan las finanzas de Hondutel. A esto se agregan resultados negativos de decisiones administrativas como el despido de 300 trabajadores en 2015, reintegrados porque la administración del exgerente Jesús Mejía no siguió el debido proceso. Para la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, la empresa opera con niveles de pérdidas inadmisibles. Es como estar manteniendo una máquina de pérdidas que no genera a veces ni para pagar el servicio de agua y los servicios de energía. En contrapeso, autoridades de la Telefónica como el Sindicato de la Estatal estiman en 735 millones de lempiras los recursos necesarios para cumplir proyectos programados como ampliar la red de fibra óptica, modificar centrales telefónicas y mejorar la infraestructura. Si el gobierno no aprueba el plan de rescate, la empresa colapsará financieramente de forma definitiva, pero parece que de manera intencional han dejado que se vaya muriendo poco a poco para favorecer a otros, cuestiona Orlando Mejía, presidente del Sindicato de la Estatal Telefónica. Buenos días Honduras, bienvenidos a la entrevista, es un gusto saludarles, hoy es lunes 18 de marzo. Esto es la entrevista, recuerden nos pueden sintonizar en Radio Vicente Honduras 90.1, en Tegucigalpa 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 90.3 en la zona central del país y 90.5 en Cholute. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro, Creciendo Juntos. Hoy tenemos un importante tema, la crisis financiera de Hondutel, tengo cuatro distinguidos invitantes conocedores del tema. Está conmigo el gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones, don Melvin Maldonado, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Un muy buen amigo, un gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones, el ingeniero Alonso Valenzuela, bienvenido don Alonso. Igualmente, gracias por invitarme a Raúl. Gracias por estar acá. Está don Orlando Mejía, presidente del Sindicato de los Trabajadores de Hondutel. Orlando, bienvenido. Buenos días, licenciado. Gracias. Y don Jorge Aguilar, el gerente también de la empresa. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación y un saludo a los demás miembros de la mesa y del panel, que es un gusto estar aquí hablando de una empresa que nos ha dado tanto a todos y tanto al país. Voy a iniciar con el gerente de Hondutel. Don Melvin, ¿cuál es la situación de Hondutel en este momento? Se habla de que se va a vender el 51% a la empresa privada, que Hondutel está agonizando, que ya no aguanta con la carga de empleados. ¿Cuál es la verdadera situación de Hondutel? Para luego hablar tanto con Orlando, que es el presidente de los sindicatos, como dos gerentes, como don Jorge Aguilar y don Alonso Valenzuela. Bueno, muy buenos días nuevamente. La verdad que los últimos años, a partir del 2010 a la fecha, Hondutel ha vivido una situación de crisis donde básicamente en los últimos años ha cerrado con números rojos y eso ha representado pérdidas acumuladas muy importantes. Esta es una situación que es un poco entenderla lo que es el resultado financiero propio de la empresa y lo que es en sí cómo se gestiona esta empresa. Recordemos que Hondutel es una empresa que gestiona su presupuesto, vive de lo que vende, de lo que instala, de lo que factura y de lo que cobre. Desde esa perspectiva, Hondutel es autosostenible, no afecta las finanzas del Estado, obviamente en cuanto al tema de ingreso y gasto. Sin embargo, cuando el gasto es mayor que el ingreso, definitivamente se vuelve algo de riesgo para el Estado, dado de que podríamos contribuir de manera negativa al tema del déficit fiscal, que es una variable macroeconómica que a todos nos interesa controlar. Sin embargo, hoy por hoy, Hondutel todavía es sostenible, paga sus impuestos al día, paga sus salarios al día, y eso también permite generar una fuente importante de empleo. Para que se forme una idea, don Raúl, Hondutel transfiere en impuestos al gobierno anualmente alrededor de 300 millones de lempiras. O sea que, de dicho de otra manera, aportamos a financiar el presupuesto nacional de la República, podemos financiar el presupuesto en instituciones pequeñas. Y eso es muy importante, es un agente económico importante, es un tema que no lo podemos descuidar, sin embargo, ha faltado inversión, y cuando no tenemos la inversión correspondiente, los resultados van a ser adversos. Tenemos muchos años en que Hondutel no está invirtiendo los niveles que corresponden a una empresa de telecomunicaciones. Los estándares internacionales nos dicen que de sus ventas totales usted tiene que estar reinvirtiendo alrededor del 30%. Sin embargo, Hondutel no es posible esta situación, dado que sus niveles de gasto son bastante altos y eso impide poder hacer las inversiones correspondientes. De esa, es una manera breve, ¿verdad?, de explicarle cuál es la situación de Hondutel. Por ejemplo, el mes de febrero, llevamos pérdidas acumuladas por el orden de los 20 millones de lempiras y las explico sencillo. Nos hicieron dos embargos de 15 millones de lempiras. ¿Qué empresa puede con eso, don Raúl? Cuando realmente es un gasto no planificado, es un gasto que no lo tenemos contemplado y llega a impactar directamente en los resultados de la empresa. ¿Por qué esos embargos? Eso básicamente son productos de sentencias judiciales que ha tenido que atender la empresa por el tema de reintegro de personal que se ha dado en el pasado. Sí. Orlando, la posición del sindicato, ¿cuál es? Muy buenos días, alianciado. Gracias por invitarnos a este foro tan importante con personas con picoas como estas, excelentes y el gerente actual. y usted en su programa que, gracias a Dios, hay programas como estos que nos están dando la oportunidad de poder aclarar situaciones que se dan en el ambiente que de repente por desconocimiento hay personas que hablan sobre satanizar los empleados, satanizar los contratos colectivos. Nuestra posición ha sido clara. Cinco mesas de diálogo. Una con el presidente Flores, otra con el presidente Maduro, que era el señor gerente, Valenzuela era el gerente general, otra con el presidente Mel Zelaya, otra con el presidente Pepe Lobo, y otra con el presidente Juan Orlando. Hemos participado en cinco meses. En la primera, surtió frutos. Pero no se pudo la empresa concretizar el negocio que estaba haciendo con México, gracias a Dios, porque estaba siendo mal vendida también. Y en estos momentos, yo considero que la organización no es tropiezo para nada. Hemos sido garantes de sostener la empresa. Hemos creado ahorros en el presupuesto. Hemos creado utilidades para la empresa. Diez años sin tener aumentos, reajustes salariales. Diez años, licenciado. Hemos creado en la reducción, así como le dice el licenciado, eran 4.100 empleados. Ahora somos 2.500 empleados. Eso quiere decir que nosotros hemos estado anuentes a que esta empresa camine. Y en estos momentos estamos anuentes a dialogar. Hay una mesa de diálogo que la mandó a instalar el señor presidente de la República a través de Conatel, a través de la ministra de Finanzas, donde dio 45 días para darle un resultado al señor presidente que a la fecha no se ha dado. Más bien, yo considero que ese documento ya debe estar elaborado para que se le pueda entregar al señor presidente y que se tomen las decisiones. Aquí no vamos a llorar sobre la leche derramada. Onde usted necesita la línea de crédito, donde usted puede caminar con fondos propios y con fondos externos. Busquemos el modelo de negocio que más le convenga a la empresa y nosotros los trabajadores vamos a ver en qué posición nos ponemos una vez que nos digan qué es lo que se quiere hacer con esta empresa. Gracias, licenciado, hasta el momento. Jorge. Sí, buenos días. Un saludo a Melvin, al ingeniero Valenzuela y a Orlando. Realmente, Ondutela ha sido una empresa de la cual yo tengo muchos buenos recuerdos. Yo crecí ahí. Antes de ser gerente general, empecé de programador y de programador de computadoras y luego fui ascendiendo. Realmente viví una época dorada, podríamos decir, en el tiempo del ingeniero Alonso Valenzuela, que había una gran ejecución de proyectos a lo largo y ancho del país, donde se hacían transferencias millonarias. También la época en que fue el gerente general, don Roberto Micheletti, en el 98, que recuerdo es el bono de utilidades que recibimos más grande en la historia de Ondutel, los trabajadores, nos dieron tres sueldos y medio. Se transfirieron más de 9 mil millones de lempiras. Esos eran los ingresos que manejaba Ondutel. Lastimosamente, la empresa dejó de tener el apoyo del gobierno. ¿En qué sentido el apoyo del gobierno? En creer en los planes, maestros, en creer en los planes que se hacían o que hicimos plurianuales, anuales y multianuales para hacer las inversiones necesarias, actualizar a Ondutel y poder seguir en la competencia. Sufrimos cosas, por ejemplo, seguros que no se pagaron cuando el MIG, que se perdió tanto dinero ahí y aunque estaba al día con los seguros, Ondutel no pudo cobrar. Después tuvimos grandes golpes con las leyes que se aprobaron en el Congreso en contra de Ondutel. Se nos quitó un sector de la banda, no se nos dejó desarrollar la telefonía celular cuando se habían invertido en aquel momento alrededor de 30 millones de dólares. Teníamos la central y ya las habíamos probado. Todas esas situaciones, toda esa falta de apoyo gubernamental es lo que ha llevado a esta crisis que tiene hoy en la empresa en una obsolescencia tecnológica grave de la que difícilmente se va a poder salir si no hay un apoyo muy fuerte de parte del gobierno en este caso. Pero yo no creo que sea con dinero. Debe de ser, como lo establece Orlando en este momento, tal vez con una línea de crédito o con mil modelos de negocios que existen ahora en el mundo para poder salir de esa obsolescencia tecnológica y llevar a Ondutel para que vuelva a ser una empresa rentable. Ingeniero Alonso Valenzuela, ¿qué piensa usted? Usted que estuvo al frente de la empresa, al igual que Jorge, y ahora está don Melvin Maldonado. ¿Qué es lo que hay que hacer con Ondutel? ¿Qué análisis tiene usted con la experiencia que le ha dado su participación ahí? Bueno, gracias por invitarme, querido amigo que ya días no nos saludábamos y también con el presidente del sindicato que tuvimos una muy buena amistad y colaboración con los distinguidos invitados incluyendo el gerente actual de Ondutel. Con Ondutel todo se hizo mal, Raúl. El Congreso Nacional hace años decretó que dentro de cinco siguientes años se iba a privatizar que eran parte de las prebendas de las ondas de lo que quiera. Señor Tutel, en esos cinco años que tardaron en hacer la licitación increíble no invirtieron un peso. Absolutamente nada. Todo iba para una cuenta multimillonaria con bancos de Estados Unidos. En esos cinco años donde usted fue un fracaso. No tenían un método de alambre para reparar. no tenían nada. Resulta que la tal licitación le ponen un precio exagerado mínimo de oferta. Entraron dos empresas a competir. Una entró para decir que no iba a competir y la otra entró con un precio más bajo del fijado por el gobierno. Ahí mismo le dieron tiempo para que pudieran hacer contraofertas. Se dieron unas horas pero las compañías no cambiaron su posición. El precio que se había negado por un hotel para visitar era demasiado alto. Entonces la licitación fracasó encontrándose un hotel cinco años abandonada porque todo el mundo pensaba que sí se iba a vender y como se iba a vender entonces se le quitó dinero de parte del gobierno centenares de millones de lempiras creo que hubo un año que se le pasaron al gobierno 800 millones de lempiras aún así logramos en mi pedido invertir miles de miles en nuevos proyectos. Usted lo sabe presidente proyectos grandes que modernizaron un hotel pero después el apoyo se quitó se han ido deteriorando esto fue ya hace 12 años creo Orlando se volvió regresé a donde estaba la central nueva que yo inauguré y está en muy mal estado se abandonó de nuevo a un hotel pero la partida que un hotel tenía que pasarle al gobierno esa no desaparecía ganara o perdiera un hotel había que pasarle dinero al gobierno y como era ley pues había que cumplir yo no tuve problemas porque era una época de bonanza exclusiva de proyectos de mucho apoyo internacional la última oferta que yo le hice al gobierno fue que siguiera el modelo de Panamá Panamá vendió la compañía estatal quedándose con el 51% y el 49% otras empresas así que siempre el estado tenía mayoría en algún momento se necesitaba dio resultados extraordinarios la compañía cambió completamente por supuesto se eliminaron la politiquería la contratación de parientes de activistas ese es un problema eterno en Hondutel cuando yo llegué a Hondutel tenía 4.000 empleados y lo bajé a 2.400 me eché una cantidad de enemigos inclusive en mi partido terribles año más tarde el presidente Pepe me pidió que si le quería ayudar regresando y a Hondutel tenía de nuevo 5.000 empleados repito yo recibí 4.000 le pedí 1.600 algo así con prestaciones sin problemas y subió a 5.000 es más uno de los miembros de la junta directiva nombrado por el gobierno como representante en la junta directiva me dijo menos mal que te nombraron a ti de gerente si me hubieran nombrado a mí ya hubieran metido 10.000 cachurecos entonces con ese tipo de criterios ¿cómo puede una empresa? una empresa tiene que tener el mínimo de personal bien capacitado leal a la empresa que sienta que tiene permanencia y futuro en la empresa pero todo lo que agarra el gobierno y voy a hablar en general por todos los gobiernos todo lo que agarra el gobierno lo destruye hace poco el año pasado dijeron que había un programa que el Infop iba a capacitar a miles de muchachos en inglés se necesitaba en inglés y se hizo una gran publicidad todo el mundo estudiaba en inglés que más bien habían 20.000 muchachos más listos para matricularse ahora un año más tarde nos vienen a decir que la empresa está quebrada que tiene exceso que no tiene proyectos realmente que no tiene futuro no hayan que hacer con ella si un año antes dijeron que se iban a dedicar solo al inglés al año siguiente nos dicen que no hay que se hicieron los proyectos de inglés no tengo la menor idea el presidente Hernández fue a inaugurar ese proyecto sí señor es cierto entonces así van las cosas me acuerdo que a mí me tocó ser el primer director del fondo hondureño de inversión social conseguimos más de 600 millones de lempiras que al gobierno no le costó el gobierno no puso nada todo se consiguió ahí no había intervención en los proyectos de los diputados eran otro tipo los maestros las iglesias las comunidades organizadas las que proponían los proyectos tenían que hacer proyectos para resolver problemas ingentes de primera necesidad de comunidades pobres todo con material hondureño mano de obra hondureña en fin pero que pasó llega otro presidente y destruye completamente todo eso se inventa su propio él quiere el dinero para él él quiere repartirlo como quiere como si fuera de él y destruye completamente una institución que él hizo mucho tenía un prestigio enorme el FIS a mí me invitaran a muchos países a dar conferencias sobre cómo en tan corto tiempo logramos desarrollar casi seis mil proyectos en todos los municipios del país pero no sirve para nada para el presidente que sigue tiene otros parientes tiene otros amigos tiene otra forma entonces vinieron las partidas para los diputados que estaban prohibidas en el FIS y resultó en robo de cientos de millones de lempiras de los presupuestos que tenían para proyectos y que quedaron en manos de diputados que los repartieron partieron a los partidos políticos eso está en la prensa creo que hay varios juicios entonces con ese tipo de criterio no no va el país pero vamos para atrás don Fito un empresario muy reconocido dijo una vez en televisión hace poco está loco el extranjero que quiere venir a invertir Honduras porque las dificultades que hay para invertir en Honduras las atrasos que causa la burocracia me imagino que son como los de Rusia y los de Cuba hace poco y lo voy a decir por primera vez don Tito el alcalde de Tegucigalpa que es creo buen alcalde dijo que si usted compraba un terreno con Mayagüela para hacer un estacionamiento le iban a cobrar en el distrito una epira nada más yo compré un terreno y tuve que pagarle a la alcaldía más de 12 mil pesos por una cosa por otra por otra por otra era una cosa terrible el bloqueo para algo que era mucho mejor que el desastre de basura que había ahí entonces es es difícil la la burocracia atrasa sin venta cobra muy muy difícil de trabajar así que también me extendí mucho pero ya día no vengo a un programa y quería expresar mi disgusto porque yo veo que Honduras va para atrás aquí lo que están viniendo a invertir son aventureros que vienen a pedir dinero a los bancos de acá no traen dinero y sacan estadísticas de que hubo inversión en Honduras la inversión son las compañías telefónicas extranjeras que están en Honduras y tienen que seguir invirtiendo en Honduras y entonces esa es la gran inversión que se dice que hay en Honduras no es cierto la ciudad de modelo de Choloteca donde están el ferrocarril que se dijo que iba a venir desde Trujillo pasando por a la Pancha o la Chana a la parte sur del paraíso hasta llegar a Choloteca donde está ese proyecto a mí me presentaron hasta el gerente general de ese proyecto y no hay nada y este gobierno ya lleva seis años de gobierno así que yo no no me siento realmente optimista en cuanto al futuro de Honduras no tenemos guerra como otros países los partidos políticos con sus relajos que tienen pero el país está en paz pero no logramos aprovechar estos buenos periodos porque la burocracia lo impide el ego de algunos presidentes que quieren ser solo ellos no se puede inaugurar una presita de cinco mil pesos si él no está presente si él no hace el discurso y entonces en vez de estar viendo los grandes problemas yo hubiera sido alcalde de Tegucigalpa dígame Raúl ¿cuál es el mayor problema que tiene Tegucigalpa? agua 70% de la gente no tiene agua y llevamos seis años de este gobierno dígame en qué periodo de avance de algún proyecto para darle agua a la capital ahí no hay nada la semana pasada comenzaron a hablar de un proyecto porque tienen una crisis terrible en este momento entonces me parece que no estamos haciendo las cosas bien desde el lado de del sector gubernamental lo único que se mueve en el gobierno son los contratos colectivos de ahí nada se mueve todo está paralizado algunas cosas son buenas el aeropuerto de Comayagua se va a inaugurar el año que viene me parece que es un avance me parece que hay que felicitarlos pero quitando eso algunas carreteras que se han mejorado hay que reconocerlo pero en general me parece que hace falta mucho más este gobierno hizo un relajo le cambió el nombre a todas las instituciones ya uno no conoce a qué se dedica cuál pero eso no es hacer gobierno hacer gobierno es hacer obra que la gente se sienta mejor económicamente y anímicamente y más bien la gente usted ve las caravanas de gente que se van para Estados Unidos si abrieran del todo se van miles y este país queda desierto ¿por qué? porque no los gobiernos no han hecho bien las cosas de cualquier color que sea y salen en la prensa los juicios de cientos de millones de olimpinas de un lado y de otro lado de los gobiernos y todo queda en nada el dinero no regresa los proyectos al fin no se hacen así que yo me siento muy frustrado porque han habido en los presidentes algunos Ascona por ejemplo era un hombre honrado y trató de empujar algunas cosas pero falló en otras otros presidentes da la impresión que no se dieron cuenta que eran presidentes la política fue el único norte que tuvieron el doctor Reina uno de ellos no hizo ni una obra pero se dedicó a perseguir a todos los que trabajaron en el gobierno de Calleja entonces yo ya tengo 77 años ya me dedico a mi familia me dedico a mi religión y a los negocios de la familia ahí sí le estoy metiendo 12 y 14 horas diarias y no va bien afortunadamente pero yo siento que el resto de la gente no le está viviendo bien gerente don Melvin Maldonado que se debe hacer con Ondutel mire tal como lo ha socializado en su momento la ministra Rocío Tábora hay una mesa de trabajo una mesa tripartita está el gobierno está la junta directiva de Ondutel y están los trabajadores también en donde estamos haciendo una revisión de los aspectos técnicos legales financieros que tiene la empresa a efecto de presentar un plan que permita tomar decisiones sobre el rumbo que debe tener la empresa ahí estamos viendo acciones de corto plazo acciones de mediano plazo y acciones de largo plazo en el largo plazo estamos contemplando un nuevo modelo de negocios particularmente en el tema de internet móvil infraestructura de internet móvil igual para otros tipos de modelos de negocio para el tema corporativo para el tema residencial con paquetes de contenido igual para el tema de internet de las cosas porque es algo que está creciendo mucho en la región y es que antes de eso licenciado es muy importante tener en cuenta tal como lo indicaba el ingeniero Valenzuela la importancia que tiene el sector de telecomunicaciones el motor que está haciendo para la economía imagínese que casi el 5% del producto interno bruto se genera en las telecomunicaciones y Undutel tiene un 5% en ese mercado es importante hay 17 mil empleos directos actualmente en el sector solo 8 mil y 8 mil más en los call centers eso le dice a usted la importancia que tiene en el sector en términos de desarrollo económico asimismo hay algunos otros indicadores que en el país no estamos tan bien si los comparamos con la región todavía la penetración de la internet de banda ancha fija en Honduras es muy baja en relación a otros países no llegamos ni al 20% por ahí la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiplos nos dice que en los 3 meses antes de la encuesta solo el 36% de la población de Honduras había revisado internet y en la última semana solo el 28% imagínese usted lo dramático que son esos datos cuando por otro lado hablamos queremos hablar de innovación queremos hablar de gobierno electrónico queremos hablar de agenda digital entonces eso es lo que tenemos que estar enfocados nosotros hoy por hoy que se va a determinar haciendo pues producto de esta mesa de trabajo haremos la presentación para que en conjunto porque al final este es un tema de país no solo se trata de los trabajadores de la empresa se trata de la empresa misma y también se trata del país no podemos estar pensando de manera aislada con cada uno de estos temas hacia donde aspiramos nosotros que es lo que hemos visto nosotros que ha hecho falta en este tema ha hecho falta la inversión sabemos que el país tiene restricciones para endeudarse sabemos que existen otras prioridades también entonces como puede llegar esta inversión esta inversión puede llegar a través de un socio estratégico de un aliado estratégico que quiera realmente apontarle a lo que estamos hoy por hoy planteando eso es parte del plan de rescate eso es parte del plan de rescate así es eso es parte del plan de rescate pero esa es una de las aristas que tiene este plan como le digo hay una forma de hacerlo si don Dutel cuentara con los recursos pudiéramos desarrollarlos tenemos el recurso humano tenemos el conocimiento tenemos los planes eso es muy importante saber sin embargo como le digo nuevamente el país tiene algunas restricciones de endeudamiento hay una ley de responsabilidad fiscal la conocemos sabemos de que hay que cumplir una serie de requisitos sin embargo tenemos que también ser claros en lo que el país requiere Raúl y eso es un tema que no lo podemos descuidar no lo podemos ver así a la ligera en ese sentido pues esperamos nosotros que una vez de que este trabajo esté concluido se puedan tomar las decisiones el problema es que cualquier decisión de esta que se tome no es una decisión inmediata es una decisión que tiene un tiempo de maduración ya el ingeniero Valenzuela decía los cinco años que tomó una licitación hace mucho tiempo entonces ¿qué va a pasar con la empresa mientras tanto? por lo tanto se tienen que tomar algunas decisiones de corto plazo algunas decisiones inmediatas para poder mantener esta empresa estable y ese es el mandato que nos ha dado el presidente de la república el abogado Juan Orlando Hernández a efecto de que no nos volvamos una empresa en un problema para las finanzas del estado y estamos haciendo los mejores esfuerzos estamos siendo creativos a pesar de los malos resultados tenemos algunas líneas de negocio que presentan un crecimiento importante tal es el tema de los datos hemos crecido en relación al año 2017 a niveles como muy comparables con lo que está pasando en la industria y eso le dice de que en Undutel tenemos la visión clara con las limitantes que hemos tenido hemos podido invertir alrededor de casi 20 millones de dólares en los últimos dos años muy poco para una empresa como esta sin embargo nos ha permitido dar pasos firmes en transformar esta empresa de una empresa de telefonía fija tradicional a una empresa proveedora de servicios digitales pero sabemos que para lograr la transformación total de Undutel necesitamos también revisar el marco regulatorio necesitamos revisar el marco legal y administrativo de la empresa y también necesitamos revisar todos estos nuevos modelos de negocio que se pueden estar implementando con las capacidades que hoy por hoy tiene la empresa que pasó con la telefonía celular de Undutel porque Undutel sacó unos teléfonos y se usaba la telefonía celular ya no existe eso no existe pero fíjate la gente no sabe no existe todavía tenemos un número muy pequeño de usuarios nosotros representamos el 1% del mercado de telefonía móvil alrededor de 12 mil clientes tenemos activos actualmente es un servicio bastante estable con una voz muy clara está todavía todos usamos ahí en una empresa y en otros sectores usan la telefonía móvil de Undutel y eso sin embargo recordemos que fue un proyecto que se formuló en los años en la década de los 2000 por ahí creo recuerdo se instaló en las fronteras a finales del siglo pasado a finales verdad de los años 90 perdón y luego se trajo en el año 2006 en el año 2006 se trajo a las ciudades esta era una tecnología que estaba prevista para el año como se llama estaba prevista para hacerlo en el tema de de hacerla en el área rural sin embargo se hizo en el área urbana pero fíjese que yo una vez usé ese celular de Undutel y lo sentía bien pero los hondureños no saben que todavía Undutel tiene esa telefonía celular ha faltado promoción no lo podemos negar sin embargo ha faltado un poco de promoción pero como le digo funciona y opera en la ciudad más importante del país desde Choluteca pasando por Tegucigalpa como hay agua San Pedro Sula y la Ceiba hay un número importante de usuarios que hoy por hoy todavía tienen el servicio nuestro Jorge y luego si realmente ahí la telefonía móvil de Undutel realmente no no va a funcionar probablemente porque es una obsolescencia tecnológica terrible para qué voy a usar yo si ahora la voz es gratis yo no sé si ustedes si ustedes han notado que cuando uno va en la o ve las promociones de las empresas de telecomunicación en el país nadie vende voz todos venden datos te lo doy full facebook full whatsapp full instagram full snapchat porque eso es lo que hay en el mercado los planes de la telefonía ahora son hable lo que quiera que gratis use el whatsapp y use los datos entonces la la móvil de Undutel y esa móvil de Undutel no se podría modernizar de esa manera claro pero cuál es pero cuál es el tema para modernizar la móvil de Undutel necesita inversiones de 200 millones de dólares 300 millones de dólares y voy a venir yo que no soy una aventureza o como dice el ingeniero Valenzuela a meter 300 millones de dólares para venir a pelearle los clientes ya establecidos a las empresas que están actualmente funcionando nadie va a venir entonces para mí el apostar a la telefonía móvil de Undutel realmente no tiene sentido yo recuerdo que los clientes de la móvil de Undutel son los empleados de Undutel no la gente que está afuera precisamente porque el mercado ya se movió ahora todo mundo está en datos la voz es regalada la voz es un commodity es como lo mismo que pasa con las llamadas internacionales una especie en peligro de extinción ¿por qué? porque ahora todo el mundo se comunica por las diferentes redes sociales por las diferentes tecnologías sobre IP que es lo que está funcionando entonces ahí viene el tema de cuál es el modelo que debe de ser Undutel entonces vamos a algo más profundo todavía que es el desorden que existe en el sector de telecomunicaciones en el país miren Raúl la carretera de los datos son los proyectos de fibra óptica hay como cinco compañías que tienen la ruta San Pedro Sula Tegucigalpa con fibra óptica y tenemos abandonado lo que son las rutas por Colón las rutas por Olancho ¿por qué? porque no hay un plan nacional de banda ancha no hay desde el gobierno central una visión completa de hacia dónde debe ir el sector de las telecomunicaciones yo podría preguntar aquí cuánto a partir de qué velocidad es banda ancha en Honduras nadie lo sabe porque el gobierno que es el que tiene que dictar las políticas de telecomunicaciones en el país no las ha definido entonces ¿qué es lo que tenemos acá? tenemos un operador de telecomunicaciones estatales que es Undutel que está compitiendo en manera desigual por las empresas mercantiles propias y tenemos un órgano regulador que es Conatel dictando políticas cuando esa no es su misión la misión de Conatel es regular el mercado quien debe dictar las políticas es el gobierno central al más alto nivel y eso no se está haciendo entonces esa distorsión en el sector de telecomunicaciones le afecta bastante a Undutel también porque no le permite realmente orientarse nosotros decíamos en un tiempo que las empresas mercantiles llegan hasta donde está el último cliente la empresa estatal de telecomunicaciones debe llegar hasta donde está el último ciudadano ¿por qué? porque tiene que crecer tiene que fortalecerse la infraestructura tiene que garantizarse el acceso universal a todos nuestros a todos nuestros ciudadanos porque eso es lo que va a fomentar el crecimiento y el desarrollo del país entonces una de las grandes debilidades del sector de telecomunicaciones en el país es precisamente eso que no está ordenado de los tres componentes que hay solo existen dos que es los reguladores y los operadores pero quien dicta las políticas al más alto nivel no existe en el país y ese vacío golpea a Undutel muy fuerte yo quisiera que tuviésemos clara la situación el problema es de visión de país aquí no vamos a inventar como les dije al inicio el agua caliente o tenemos una empresa mercantil compitiendo con las otras empresas o tenemos una empresa de servicio social sin fines de lucro como lo es Undutel el problema es que hemos confundido Undutel es una empresa descentralizada pero en su administración es centralizada no nos permiten echar a andar nuestros propios planes y ahí está el problema le digo aquí desde otros que no conocen el sector lo están manejando y no es posible ¿y en los mejores otros? bueno recuérdese usted que si ponemos en Conatel entre reguladores deben haber personas conocedoras del sector si en el gobierno en el plan de país deberíamos de tener una hoja para manejar el sector de telecomunicaciones deberíamos de tener entonces esa parte ¿a dónde vamos a meter a Undutel como empresa del estado? aquí hay un plan de país donde el gobierno debería de tener clarito que el servicio de datos porque hablando de móvil ya no hablemos de la móvil la móvil murió la telefonía tradicional murió y nosotros estamos claros que el camino de Undutel es a través de datos y somos exclusivos somos exclusivos tenemos que definir la licencia portadora internacional desde oígase bien desde que se habló del mercado Undutel es la única empresa de telecomunicación y los demás son operadores pero en el congreso les dieron un contrato igual al de Undutel sin hacer una licencia internacional el tráfico internacional todavía debe de pagar el tráfico los operadores no lo pagan porque también el contrato les dice que no lo paguen pero todavía no son dueños del solar porque no han participado en una licencia internacional entonces yo considero claro está definida la situación de Undutel si en estos momentos que se ha abierto un debate sobre Undutel sobre la ENE sobre todas las instituciones del Estado ¿por qué el Estado en un momento decidió crear empresas que le generaran ingresos? era para que le ayudaran a sostener los compromisos sociales que tenía el gobierno pero en estos momentos que todas están pasando al sector privado prácticamente el gobierno se está quedando solo con la administración de impuestos y Undutel no es la excepción a Undutel se le trata como empresa privada cuando hay que quitarle los impuestos y se le trata como empresa del Estado cuando hay que exigirle que cumpla con compromisos fíjese que Conatel hay un fondo de inversión en telecomunicaciones que debe ser a través de Undutel pero Conatel se puso a construir también Undutel debe ser el brazo social del gobierno debe ser la institución que le genere garantías de seguridad nacional al gobierno que no se lo va a garantizar el privado entonces estamos en manos del privado Undutel debe ser la empresa del Estado que conste Undutel hasta el momento no le ha causado un centavo al gobierno en ningún momento hemos sido problema fiscal para el gobierno Undutel vive con lo que cobra con lo que vende con lo que instala con lo que repara en ningún momento de los impuestos del pueblo le han puesto un empíra a Undutel Undutel es autofinanciable fíjese que en estos momentos el plan de rescate de Undutel está bien definido a corto mediano y largo plazo ¿por qué estamos haciendo énfasis en el corto plazo? vamos a dejar claro el corto plazo estamos exigiendo fíjese que aquí hablan de contratos leoninos fíjese que nosotros los trabajadores de Undutel hemos participado en reducciones de personal fuerte ahorita ¿qué le estamos diciendo al señor gerente? 150 millones de lempiras queremos porque hay más de 400 personas que se quieran ir voluntariamente pero dice la ministra de finanzas que no se le puede aprobar ese préstamo a Undutel porque en el 2015 la ley no le prohíbe y ahora sí le prohíbe prestarle a una empresa que tiene 200 millones de pérdidas ¿por qué a la ENES si le están prestando ahorita entonces? si es la misma política nosotros estamos con una ley de contratación que no nos permite competir entonces yo considero que si no agilizamos esto Undutel es mejor que tomen la decisión aquí no hay tal aquí podemos pasar todo el año hablando de qué hacer con Undutel Undutel tiene claro el camino si no nos dan la oportunidad tres cosas el gerente lo tiene claro Undutel con sus propios medios Undutel con alianzas estratégicas y Undutel con el socio que decide el gobierno por qué día lo quiere llevar si escoge una vía de esas que le ponga plazo porque hablando del socio estratégico no pasa más de dos años un negocio de esto si nos vamos con las alianzas eso es a mediano plazo y si nos vamos con el financiamiento de la línea de crédito eso es a corto plazo el retorno de la inversión de Undutel no le va a pasar alrededor de seis meses más de aquí a la fecha pero si nosotros nos vamos con el socio y si no le ponemos el corto plazo a Undutel Undutel se nos muere el ideado y yo considero que esta empresa le ha generado utilidades al gobierno alrededor de 20 mil millones fueron las transferencias en los gobiernos anteriores 20 mil millones entonces yo considero que si ya se esquilmó a la empresa si ya se saqueó en los gobiernos anteriores ¿por qué no darle la oportunidad de que le apruebe su presupuesto? si dice que el presupuesto de Undutel no tiene un lempira para inversión y no es este año pasado diez años atrás no tiene un lempira para inversión y si le obligan si le obligan crear ahorros y que invierta de no tener inversión entonces ¿cómo vamos a crear con lo poquito? mire estamos careciendo de todo los trabajadores no somos los culpables yo quisiera yo quisiera decir que el capital y el trabajo son fundamentales en el crecimiento económico de los países y si nosotros paráramos el país entonces quisiera el capital sin el trabajo paramos el país y ya termina el problema no van a haber más ingresos entonces no satanicemos los trabajadores ¿sabe que en Undutel el 75% de los empleados ganan menos de 25 mil emperas? entonces no es cierto que estamos con contratos reunidos el contrato colectivo está cumpliendo a un 20% entonces no somos problemas los trabajadores me dicen aquí que si puede ampliar lo de los contratos de comunicación con el congreso es que la verdad que deben ser revisados debe ser revisados porque tenemos tanto tiempo de tener una ley de telecomunicaciones en el congreso engavetada donde está definido cuál es el papel de la empresa honduría de telecomunicaciones y por qué está engavetada y por qué porque hay grandes intereses de que Undutel no se mueva porque no le quitan la ley de contratación eso es el problema miren esa ley de telecomunicaciones también ya está desfasada esa ley de telecomunicaciones estaba orientada a dejar en el sector privado la telefonía internacional así se quiso manejar se le agregó no se nos olvida que nosotros mencionábamos que le pusieron una colita al convenio para que pudiera hacer traer telefonía internacional por sus propios medios las empresas privadas sin embargo ese modelo que está en esa ley ya es obsoleto por qué porque la tecnología en telecomunicaciones se mueve tan rápido que ahora ya nadie usa las líneas o muy poco se usa las líneas telefónicas para llamar de Estados Unidos a Honduras o para llamadas internacionales todo el mundo lo hace por las diferentes plataformas de IP que existen yo estoy seguro de que por lo menos yo tengo tiempo de no hacer una llamada internacional por una línea convencional es más ya ni tan siquiera la gente que vive en San Pedro Sula o la gente que vive en la Ceiba se le llama por una línea convencional la gente regalan la voz entonces ese modelo de ley y ese convenio que estaba ahí en el Congreso ya tampoco forma parte de la realidad porque la tecnología se mueve demasiado rápido realmente si tiene razón Orlando que en aquel momento afectó mucho pero ahora ya no tiene sentido porque es otra especie en peligro de extinción las llamadas internacionales a través de los métodos convencionales entonces es esa visión de hacia dónde quieren llevar la empresa el problema es esa falta de decisión de cuál es el modelo que quieren aprobar para un Dutel si va a ser una empresa estatal de telecomunicaciones o va a ser una empresa mercantil de telecomunicaciones eso es lo que debe de definir primero cuál es la visión de país para el sector permítame voy a ir a una pausa dice el empresario Agustín Torres me alegra ver nuevamente a don Chintín Valenzuela en los medios el hombre tiene una claridad sobre la realidad del país mi respeto para él feliz semana a todos dice don Agustín Torres saludos Agustín una pausa y continuamos continuamos abordando el tema de la crisis financiera don Dutel ingeniero Alonso Valenzuela ¿cuál es la salida que le dio a Dutel a usted? ¿qué piensa? como dije hace un rato Raúl el mejor momento que tuvo con Dutel a nivel internacional para lograr un muy buen precio por una parte de Dutel fue al final de mi parido cuando Panamá logró vender su estatal quedándose con el 51% y logrando una muy buena negociación con el 49% y sigue con mucho éxito pero acá no se quiso hacer realmente nada aquí el presidente decide todo todo van a chapear un terreno tiene que ser el presidente que lo diga entonces con esa centralización de esperar que el presidente decida todo se atrasa todo se politiza donde usted no debería ser en absoluto una entidad de tipo político es una entidad absolutamente técnica manejada por expertos graduados en ese tipo de área es más cambia tan rápidamente que uno no puede ponerse al día por más que quiera yo tengo parte de mi familia viviendo en Paraguay y todos los días hablamos y nos vemos estamos viendo unos con otros y hablamos horas enteras y no vale nada es un mundo completamente nuevo lo que decía hablar no no se cobra ya hablar por teléfono no se cobra entonces no está un hotel lista para nada de eso hablaron un poco de de los teléfonos celulares nunca hubo proyecto celular eran dos proyectos que dos compañías extranjeras regalaron para poner telefonía de ese tipo en la frontera proyecto muy social y un gerente de donde usted se las trajo para acá y lo presentaron como proyecto de de telefonía móvil móvil de un hotel nunca hubo ese proyecto nunca hubo un presupuesto y por supuesto el presupuesto que podía tener era una centésima parte de lo que ponía móvil y la otra compañía extranjera recuérdese que uno de los hombres más ricos del mundo en ese tiempo el señor Slim vino aquí a hablar con el presidente tenían interés cuando yo fui a México le pregunté Raúl al yerno de Slim ¿por qué no presentaron oferta a ustedes? me digo bien sencillo unos días antes de la licitación sacan un decreto de que todos los activos en los bancos no eran parte de la licitación pero los pasivos sí un terreno lindísimo que hay aquí por el lado de de Cerro Guanalaines donde se tenía todo el diseño para desarrollar los edificios de Hondutel un mes antes de la licitación el gobierno ordenó que ese terreno bellísimo y caro pasara a poder del Ministerio de Hacienda entonces me dijo el viernes de Berlín en Honduras creían que nosotros éramos pendejos íbamos a comprar sólo los pasivos y a última hora le fueron quitando todo lo que tenía valor los activos los terrenos entonces me dice que íbamos a licitar entonces hubo jugadas muy 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 mal hechas que le dieron una imagen muy fea a Honduras en esos días de que una licitación que se anuncia cuáles son los activos y poco a poco en una forma sin decirlo pero haciéndolo le fueron quitando los activos en el hotel hasta que los que iban a licitar se dieron cuenta de la jugada por esos que no se presentaron a licitar y el que se presentó a licitar hizo una oferta por un tercio de lo que el gobierno creía así que todo eso se hizo muy mal realmente ¿está de acuerdo usted que Honduras el gobierno de Honduras venda el 51% de Honduteli y se quede con el 49% estoy totalmente de acuerdo pero lo que no sé es si alguien está interesado en ese 49% después de todo lo que ha pasado en Honduteli volvió a quedar en el abandono es que estos son gobiernos en que si el presidente le pone interés a la luz todo lo demás cae nadie le pone si el presidente le pone de moda andar corriendo en los pueblos va a haber todo el mundo corriendo pero todo lo demás se abandona entonces francamente no sé en qué estado está Hondutel para que para que alguien que tenga dinero y prestigio y conocimiento del negocio se pudiera interesar en ese 40% francamente lo ignoro pero es una salida que tiene Hondutel porque no la podemos manejar querramos o no se juega política se llena de gente activistas yo no sé y no voy a meterme en conflictos con Orlando hay cláusulas en el contrato colectivo de Hondutel que obligan a Hondutel a tener un zoológico en San Pedro Sula y un zoológico en Tegucigalpa para el entretenimiento de los hijos de los empleados de Hondutel imagínese zoológico que requiere animales especiales comidas especiales doctores especiales exageraciones yo le decía Galeas el presidente del sindicato antes de de Hernández le decía que esos contratos colectivos habían emborrachado a los gerentes y ya borrachos habían firmado algunos contratos colectivos porque eran había cláusulas absurdas realmente en uno de ellos imposibles de cumplir y luego el concepto de que cada cláusula debe ser mejorada entonces yo les decía bueno hay que mejorar los feriados también entonces un día dije por radio riéndome un poco el sindicato quiere que haya feriado el día de los enamorados el día de la virgen de suyapa el día del primer aguacero de los chiquirines pero lo decía en un tono sarcástico diciéndoles esta es una empresa de servicio tiene que estar abierta sábado y domingo porque es de servicio y no pidiendo más días de no trabajo entonces cambien el contrato colectivo pidan que les paguen más lo que quieran pero no pidan choteo porque la hacen ineficiente ante la empresa privada pero cambiar la mentalidad es muy difícil así que pero si si logré parar me di cuenta yo no sé que después habían aprobado en otra administración dar feriado el día de la virgen de suyapa y el día de los difuntos creo yo eso lo rechacé yo si yo solo quisiera agregar a lo que está planteando que me pasó a mí cuando hace muchos años tenía un carrito yo un Toyota 1000 perdón y entonces yo lo le voy a tapizar los asientos le cambié las llantías le puse para venderlo lo arreglé y después nadie lo quería comprar lo mismo pasa con Hondutel hemos querido hacer maquillaje si le han querido hacer o se está queriendo preparar y al final nadie lo va a venir a comprar porque esa obsolescencia tecnológica que tiene le impide que pueda ser atractiva para un inversionista para una persona seria que venga o para una empresa grande que venga acá porque los grandes ya están instalados en el país de hecho hubo una fusión entre Digicel y Claro que pasó a Claro y que Digicel compró Claro en el Caribe para consolidar su modelo de negocio este año invirtió en datos una de las empresas del país 100 millones de dólares solo en datos aquí en Honduras y 3500 millones de dólares en Centroamérica ese es el tamaño de las inversiones que hay que hacer acá y usted va a invertir 100 millones de dólares o 200 millones de dólares en Hondutel y hoy va a poner la orden de compra de lo que va a construir quiere decir eso que hasta dentro de un año y medio o dos años va a tener los equipos funcionando y va a empezar a tener el retorno de esa inversión pero no es que hay un mercado cautivo donde usted va a pelear solo no es un mercado donde ya están instaladas las otras compañías entonces la competencia es mucho más difícil mientras no se defina realmente cuál es el norte cuál es la visión que hay para una empresa estatal de telecomunicaciones tenemos esa confusión en si somos una empresa estatal o somos una empresa mercantil señor frente cuál es la posición ante eso mire Hondutel realmente tiene muchos activos productivos somos socios del consorcio del cable maya tiene capacidades extraordinarias ahí de transporte de internet tenemos 10 landas de 10 gigas si vemos el mercado los operadores que tienen mayor participación consumen 6, 7, 8 landas nosotros tenemos 10 Hondutel tiene 10 landas tiene infraestructura tiene una red de transporte tiene una red DWDM de primera generación tiene una red IPMPLS de primera generación ha trabajado poco a poco en la innovación de manera muy práctica con lo que hoy por hoy tiene Hondutel tendría un 50% de lo que es una red móvil y cuando yo digo red móvil no estoy hablando propiamente de telefonía móvil estoy hablando de datos realmente tenemos todavía un potencial muy importante definitivamente el tema de la obsolescencia está no lo voy a denegar sin embargo estamos hoy por hoy apuntando con nuestros propios recursos a generarle una transformación a esta empresa que como bien indicaba el ingeniero Aguilar se requiere mucho más que trabajar solo en Hondutel sino que también se tiene que ver el marco regulatorio también que tiene que ver una claridad en una política pública reflexionaba con alguien la semana anterior un consultor del Banco Interamericano y me decía la ley de telecomunicaciones no incluye el concepto de banda ancha aquí en esta mesa se habló de tener un plan nacional de banda ancha y realmente cuál va a ser la contribución de Hondutel en una política pública de conectividad estamos hablando de economías digitales estamos hablando de startup estamos hablando de una serie de conceptos de innovación en materia de educación en materia de salud pero realmente estamos descuidando el activo porque al final el estado de Honduras es el dueño de todos estos activos y cuando hablo no solo estoy hablando de lo que hoy por hoy tiene Hondutel sino que también estoy hablando del aspecto radioeléctrico que tiene el país y eso es un tema que debemos de cuidarlo y no solo verlo qué es lo que está pasando con Hondutel sino que realmente qué es lo que va a pasar con el sector yo digo tenemos oportunidades definitivamente las hay estamos pues siendo bastante creativos nosotros con nuestro trabajo a efecto de que esta situación no se nos tiró en nuestras manos sin embargo no es fácil vivimos vivimos y competimos en un mercado de privado con las limitantes de una empresa pública disculpe y el presidente que les ha dicho el presidente está a la espera de que le hagamos una presentación de realmente qué ruta tener con con Hondutel lastimosamente hay situaciones que que no no hemos ido avanzando de repente en el tiempo que se ha establecido ya sin embargo tenemos un documento tenemos una propuesta ya bastante elaborada la cual esperamos que sea de conocimiento de los niveles que se estime necesarios de gabinete económico junta directiva a Hondutel para posteriormente llevarle al presidente esta propuesta y ver qué es lo que sigue si es una participación con un socio si es una participación con un aliado estratégico o si se pueden hacer las inversiones que corresponden en Hondutel para dar un compás de espera a lo que corresponda realmente en el futuro si yo creo que lo que aquí se está diciendo es importante porque estamos construyendo el futuro de una empresa que se ha venido abandonando en el camino y como les digo cinco mesas de diálogo planes de rescate en el congreso que nunca dieron fruto si se hubiesen aprobado los planes de rescate en el 2013 que fui parte de la comisión interventora de Hondutel como miembro del sindicato hicimos todo el trabajo para hacer un plan de rescate que finalizaba en 22 meses incluso en la búsqueda de una alianza estratégica al final porque nosotros somos fieles creyentes que Hondutel no es cierto que el socio estratégico si lo que necesita es una alianza hay empresas interesadas en darle los equipos a Hondutel hay empresas que le pueden generar negocios compartidos a Hondutel el problema es que no se le permite a Hondutel la libertad de administrarla porque primero hay que pedir permisos fíjese que ahorita lo que está diciendo el licenciado Melvin una landa que le costaba 48 mil dólares en su inicio ahora le cuesta de 3 mil a 7 mil dólares y tiene que ir a junta directiva a pedir actualización para ver el gastito de 150 mil empinas ¿cómo se va a mover entonces la situación? si estamos atados de pie y manos no podemos con una oiga bien la empresa privada gasta 100 millones de dólares en mantenimiento de las redes de ellos y nosotros ¿cuánto gastamos en mantenimiento? nada ¿y cómo? si no nos permiten a nosotros le aprueban los proyectos al señor gerente y luego le dicen que usted tiene que buscar los fondos financiables no hombre oígame yo quiero decirles algo 4 millones de dólares problema para prestárselos a Hondutela ahorita solo para que a Hondutela pueda oígase bien comprar ese segmento terrestre que solo le cuesta 3 a 7 millones de dólares perdón 7 millones de lempiras no 7 mil lempiras perdón 7 mil dólares estamos hablando de 150 mil lempiras estoy equivocando por la cifra que la tengo pero eso nos dice a nosotros cómo es que estamos de atados no es posible que el señor gerente presente a junta directiva todos los proyectos y le digan ya que ya le aprobamos el 100% pero es usted que no los echan dar pero lo mandan a buscar fondos adentro de la empresa de donde si yo le aseguro que si a nosotros nos prestan ese aval que dicen que porque estamos haciendo más de lo mismo cómo no vamos a hacer más de lo mismo si no nos permiten hacer cosas distintas nosotros queremos con 2G cómo vamos a competir con 2G con el mercado que tenemos a 5G ahorita no es posible con Atel debe de ponernos ya las 700 para ver de qué manera nosotros entramos en competencia pero no podemos porque de esa manera donde usted que nos midan que nos presten la oportunidad de demostrar que ese plan estratégico que tiene la empresa a corto medio y largo plazo a corto plazo 4 millones de dólares para poder comprar ese segmento para poder comprar la última milla en internet para poder cerrar los anillos de fibra en Tegucigalpa en Perú y la Ceiba y no poderle dar esa oportunidad a la administración en Juntas Electivas no hombre no es justo no es cierto que estamos compitiendo nosotros queremos tenemos 300 mil clientes que de ese segmento no estamos utilizando ni el 20% si nosotros le lleváramos a usted internet le lleváramos telefonía le lleváramos cable a su casa usted inmediatamente y a precios a precios mejores porque no somos confines de lucro somos de servicio social licenciado que nos prueben el mismo gobierno debería de ser el primer cliente de Ondutel el primer cliente de Ondutel con datos que nos permitan Ondutel tiene proyectos pilotos de telefonía perdón de llegar en internet hasta su casa con la última mía pero no nos permiten eso hasta ahorita están entrando instituciones del gobierno con Ondutel porque han visto que Ondutel el problema no es datos tenemos somos exclusivos licenciado mire yo no sé de qué internet ni me diga de cuál lo tiene pero el día que pruebe el de Ondutel Ondutel le da capacidades fuertes lo que tenemos es mejorar las capacidades tenemos 100 gigas en Puerto Cortés no podemos traer las otras 10 landas ya estamos pegando en la primera ya estamos saturados en la primera y no podemos usar 150 mil empiras para traer la otra no hombre estamos vendiendo confites pudiendo vender tecnología de punta no es posible una pausa que dice la gente una pausa y luego continuamos que dice la gente Edgar vamos a ver que dice la gente en las redes sobre este tema de Ondutel lo que estaba diciendo don Orlando Mejía el presidente del sindicato de repente la mayoría de hondureños no sabe que Ondutel tiene todos los servicios dice Delvin la consigna del gobierno es privatizar Ondutel Julio Ramírez es una lástima como hacen piñata las empresas solo en Honduras un monopolio quiebra razones varias pregunten que empresa provee el servicio de internet del pueblo lo podría hacer Ondutel pero no lo hace recuerdo que antes Ondutel era la gallinita de huevo de oro como se dice y para tener una línea de teléfono tenía que ser un buen compadre con un militar con consecuencia como claro y tigo producto siempre de negocios políticos y enchambados políticos también ya pasó a la historia Ingeniero Valenzuela luego de escuchar a don Orlando Mejía ¿qué piensa usted se debe hacer con Ondutel? Lo que siempre dije lo que no sé es las condiciones todavía están dadas yo propuse el modelo panameño que en ese tiempo dio resultado el gobierno se quedó con el 51% y en 49 que se dio en panamá fue un poco diferente en enero al final cable and wireless manejo la empresa y por eso es ese modelo de éxito pero con el 51% el gobierno quedó con 49% exacto y la empresa privada con el 51% correcto eso es la realidad el gobierno comenzó a recibir dinero y todo sin hacer nada porque la responsabilidad administrativa y todo era de una compañía pues muy conocida internacionalmente esto cambia y no sé quién lo decía yo quería regalarle unos postes de telefonía a no sé qué institución de Ciguatepeque regalarle postes que estaban tirados en el suelo fue un trámite dictamen legal dictamen de este dictamen del otro una bueno desistir de regalar los postes porque era un complejo cuando no valían tan tirados en el suelo entonces el gobierno no 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 tiene tantas regulaciones que no puede manejar estas cosas rápidamente la compañía que compró el estatal de Nicaragua yo me reuní con ellos y le dije qué ponen en agenda todo lo que valga más de un millón de dólares va en agenda si no llega el millón de dólares es cuestión gerencial y aquí uno metiendo postes una agenda de este tamaño es papá pues le cuento ingeniero que esos postes le generaron problemas al siguiente gerente que llegó porque aquel sí los dio y tuvo graves problemas por haber regalado 20 postes que estaban en el suelo en Comayagua ¿cómo no? Jorge ¿estás de acuerdo que se venda el 51%? definitivamente sí yo platicaba con un expresidente de la república con el expresidente Maduro también con el expresidente Micheletti sobre este tema y yo en aquel momento era un defensor de que la empresa debiera seguir siendo estatal y realmente acepto que yo tal vez en aquel momento era verdad en este momento ya no yo que sí creo que se debe privatizar tomando en cuenta el ejemplo que pusiste de cómo arreglaste el carrito y después nadie te lo quería comprar ¿cómo van a hacer para arreglar un hotel y que alguien se interese? yo diría que debe de ser la apuesta lo que está planteando el señor gerente poner de verdad todos los activos ahí no hacer lo del edificio lo del terreno que está enfrente de Injupe en Nero Valenzuela que se traspasó a finanzas y ahora es un estacionamiento hay que poner de verdad las cosas que tiene tal vez yo salvaría el palacio de telecomunicaciones en el centro que es una obra histórica más bien pero no sé habría que ver si se pone o no pero si realmente ponen todos los activos ahí y se busca con detenimiento podría haber alguna empresa que quiera entrar la misma que no tiene presencia en el resto de Centroamérica pudiera interesarle pero definitivamente Ondotel tiene que irse al sector privado ya no si el modelo es dejar una empresa mercantil si el modelo es continuar como una empresa estatal de telecomunicaciones tiene que cambiar la visión de Ondotel se debe orientar a llegar hasta aquellos lugares donde las empresas mercantiles de telecomunicaciones no dan cobertura ahí en las zonas más alejadas del país y llevar las telecomunicaciones ahí mientras llegan las privadas pero eso es un modelo completamente diferente a lo que estamos hablando aquí de una empresa mercantil de telecomunicaciones entonces esa indefinición es la que debe primero el gobierno establecer para que pueda decidirse cuál es la mejor ruta para Ondotel si buscar el socio estratégico o seguir en un modelo diferente que probablemente debe de buscar más el llevar las telecomunicaciones a las áreas que no están cubiertas o que no se les proporcione el servicio por parte de la empresa privada en la situación económica de Ondotel porque el otro día vi que las autoridades del sindicato estaban hablando de un incremento del salario de los empleados están en condiciones de eso pues mire este es un tema que continuamos revisando al salir de acá tenemos una reunión con la dirigencia sindical para hablar sobre este tema dado que también es de cumplimiento verdad al marco legal en el que Ondotel es respetuoso hay una nueva ley de salario mínimo hay un contrato colectivo vigente pero también ellos conocen bien de la situación financiera de la empresa y así está establecido en ese contrato colectivo verdad está establecido los mínimos los máximos y también está establecido un procedimiento así que al salir de acá nosotros continuamos con una negociación permanente que hemos tenido un diálogo permanente que hemos tenido con la organización a efecto de encontrar el mejor camino para las partes y que realmente no se pueda convertir en un riesgo en un problema a la finanza de la empresa ya golpeada hoy Orlando ¿cuál es la posición de usted conociendo la situación de Ondotel y también el reclamo que están haciendo del incremento salarial? es que va por dos vías licenciado mire el hecho del contrato colectivo es cierto que muchos hacen alarde de que es un contrato que tiene muchas conquistas que son desfasadas en el tiempo pero es que cuando usted tiene ingresos fuertes también a sus hijos les da un poquito más en Ondotel había cuatro mil millones de utilidades al año y de esos cuatro mil millones nos daban un dos por ciento a nosotros y como era exclusivo entonces no tenía problema la empresa ahora que no existe eso diez años sin darnos un centavo de aumento entonces está equilibrado si el zoológico era una alternativa ¿por qué los contratos colectivos se han ido arriba? porque los gobiernos también se lucraron de los ingresos de las empresas si usted mira la ENE si usted mira la portuaria si usted mira el SANA si usted mira Ondotel ¿cuánto transferíamos nosotros? mil quinientos millones de lempiras al año de esas cuatro empresas que me mencionó creo que tal vez solo la portuaria sea bueno nosotros como trabajadores nosotros como trabajadores no somos obstáculos y le voy a dar nuestra posición estabilicemos la empresa con esos cuatro millones de dólares que le estamos pidiendo no que nos den el dinero de los impuestos sino ese aval que nos permitan y el plan de retiro voluntario que le estamos pidiendo eso con esas dos cosas nosotros estabilizamos la empresa y nos ponemos a caminar con lo que he dicho yo Ondotel como empresa del estado y Ondotel buscando una alianza estratégica para definir su futuro a largo plazo porque el corto plazo no depende de un socio estratégico si se ponen a buscar un socio estratégico ahorita Ondotel no va a haber comprador porque yo le digo una cosa aquí no van a venir por la móvil ya lo dijo Jorge van a venir por el mercado que tenemos cautivo que es el de datos ya lo dijo ya lo dijo el licenciado tenemos una capacidad que todos la quisieran tener en internet y eso es lo que nosotros queremos robustecer en el plan de corto mediano y largo plazo sin dejar sin dejar lo que va a pasar con la móvil quien va a querer mandar un teléfono móvil de su teléfono si no hay datos si quien usa el teléfono móvil en datos son los hipótesis de la juventud ya la edad mayor solo contesta y recibe y contesta nada más lo demás pone al hijo que le conteste el teléfono Orlando ya eso espérame espérame tú tuviste tu parte entonces vamos a defender la posición de donde usted la quieren los jóvenes la quieren los medianos y la quieren los adultos ¿por qué? porque están viendo películas de nefri donde usted no se las puede dar están viendo trabajos en internet no se lo puede dar donde usted y si donde lo puede dar oye bien en la competencia nosotros somos exclusivos en darle su servicio exclusivo a usted la competencia le pone 100 o 200 personas en el mismo aparato y nosotros lo ponemos exclusivo una pregunta con todo mi desconocimiento pero la lógica me dice que si ustedes tienen los datos y también tienen podrían tener celular no pueden juntar datos y celular claro que sí por eso estamos pidiendo claro que sí por eso estamos pidiendo la última mía pero la última mía depende de una voluntad política que le diga a la empresa ese proyecto oye bien que estamos presentando a través de Conatel al señor presidente lleva definidos los cuatro caminos los tres caminos de Andutel y de eso el señor presidente va a tomar la decisión y va a decir por este me voy pero esto no es esto es para ayer para antier no es para el otro año no es para el otro año la decisión tiene que tomarse ahora sí o sí nos guste o no nos guste pero debe haber una toma de decisión fuerte para Andutel si pensamos en que Andutel va a vivir tres meses más y Andutel está casi cerrando tenga agonía ya casi nos vamos ¿cuál es la posición del sindicato? ponernos a la par de la de ponernos a la par en la recuperación de la empresa hablar claramente qué es lo que le corresponde a la organización qué le corresponde a la administración y qué le corresponde al gobierno nosotros nunca hemos sido obstáculos para sacar adelante esta empresa y nunca vamos a ser obstáculos incluso las tres centrales obreras están están poniendo su mano en esto porque se está satanizando los contratos colectivos se están satanizando los trabajadores y sin trabajadores no hay empresa y sin trabajadores no hay riqueza entonces hay que respetar que si se nos da es porque hay y si no hay no se nos da el gobierno está buscando 550 millones para dárselo al sector para el sector público centralizado no los tienen los están buscando ya los encontraron ahora la empresa está buscando de dónde darnos a nosotros esa partecita que de acuerdo a ley en febrero quedó en firme el contrato colectivo y no estamos pidiendo los cuernos de la luna estamos pidiendo accesible revisar el presupuesto hay de dónde darle a los trabajadores un reconocimiento que lo necesitan porque 10 años sin moverle el salario hay gente hay 521 personas de salario mínimo cuando usted 521 personas de salario mínimo no es justo que esa gente no se le pueda dar esa partecita y el resto el 75% gana menos de 25 mil empiras menos de 25 mil empiras nadie en Honduras gana 25 mil empiras ok pero de acuerdo de acuerdo a lo que decía el ingeniero Valenzuela una empresa técnica con personal calificado debe de tener también el reconocimiento calificado en su salario con personal calificado calificado la participación política ahí está el licenciado el ingeniero ¿sabe qué problema tuvo él? que como no le abría las puertas a la clientela política se echó encima a todos los diputados de ese momento y le dijeron ya después no iban donde él entonces lo mismo está pasando con él lo mismo pasó con él mientras no dejen en libertad la empresa de desarrollar sus planes estratégicos sin el amanecimiento que tiene va a ser difícil nuestra posición queda clara vamos a la par de buscar el desarrollo de la empresa pero sin satanizar los contratos colectivos y sin satanizar los trabajadores porque somos los que generamos 1.600 millones hasta esta fecha y de esos 1.600 millones 300 millones van para el gobierno gracias don Orlando Mejía presidente del sindicato de trabajadores de Hondutel el ingeniero Alonso Valenzuela sus conclusiones y recomendaciones porque es importante también que sepan que piensa un gerente de Hondutel como usted que yo estoy de acuerdo con él desgraciadamente llenaron la ENE el SANA Hondutel de activistas políferos y eso ha hecho un enorme daño eso no lo podemos discutir y sigue cada cuatro años aunque gane el mismo partido sigue la entradera miles y miles de millones de olimpias en prestaciones de los que se van y sigue igual por eso yo le decía Raúl en forma de chiste que si a un gobierno le entregan un desierto para que lo maneje en cinco años desaparece la arena en cinco años desaparece la arena solamente quería terminar dos primero gracias por invitarme Raúl a mí me operaron del cerebro hace cuatro años tuve siete días muerto si sin ninguna reacción de nada no hablaba no escribía casi no podía caminar ha sido un proceso fuertísimo interno de gimnasia y mil cosas y ahora más bien estoy trabajando en mi empresa como 14 horas diarias claro a mi médico le digo que solo siete pero estoy trabajando mucho más y más lucrativo francamente sin tanto problema yo he sido amigo de presidentes varias veces Escona fue compañero mío solo una vez lo fui a ver acá presidencial Carlos Flores ha sido amigo mío a través de un común amigo un día me mandó un recado que porque nunca lo había ido a ver y le dije porque no tuve necesidad pero si lo hubiera tenido hubiera ido y así con Juan Orlando somos amigos estuvimos un mes en Europa con otros diputados no le he visto la cara en seis años que tiene de ser presidente y a Dios gracias no he tenido que pedirle ningún favor y con Pepe sí Pepe somos amigos con Calleja somos amigos y de vez en cuando llamo a Calleja me interesa por su salud y con Pepe somos amigos lamento lo que le está pasando a su esposa pero ojalá que salga ese problema quería darle las gracias a usted Raúl muy gentil de su parte de llamarme después de todos mis problemas a los distinguidos profesionales de un hotel al presidente Orlando que hicimos amistad y luego a la llamada de don Agustín Torres pensándose en buenos términos realmente se lo agradezco pero créanme el proceso de recuperación fue terrible casi no podía ni caminar si no era agarrado de un pasamano hoy hablo muy bien escribo muy mejor que antes y hago gimnasia estoy apartado de la política desde el tiempo porque me he dedicado así se lo digo a mi vida religiosa a mi familia y a los negocios particulares que a Dios gracias aún con todos los impuestos y las cosas que hacen los gobiernos ha ido bien así que no me puedo quejar de mi país hay tanta gente que dice que se quiere ir yo no me quiero ir ninguno de mis hijos se quiere ir nos quedamos creemos que hay futuro en el país hay que manejar mucho mejor las cosas escoger mejores candidatos a la presidencia así deben haber podemos echar adelante que no vengan solo cuatreros a invertir en Honduras sino que verdaderamente empresas serias así que con eso termino y saludos a don Augustin Torres por tu llamada gracias Raúl le agradezco que haya aceptado don Alonso usted sabe que le tenemos un gran afecto y que haya aceptado comparecer esta mañana también agradecer igualmente agradecer agradecerte la invitación igualmente saludar a los compañeros que estamos hoy aquí compañeros adherentes y a Orlando también un amigo cuando estuvimos en la empresa y realmente volvería a insistir yo en el tema de definir para donde quieren llevar a un tutel expresar que ya antes decíamos que la gente de tercera edad y los niños son los que usaban cuando usted ya no es así la gente de tercera edad también quiere ver Netflix también quiere ver streaming eso ya el mundo va cambiando demasiado rápido si don Alonso usted no logra definir para donde va y cual es el norte que le van a dar a la empresa estatal de telecomunicaciones difícilmente van a poder salir de ahí creo que el gerente tiene una lucha titánica no es despidiendo trabajadores porque van a ir a demandar y van para adentro porque es virtualmente imposible despedir legalmente a un trabajador en un tutel de cada 100 que usted corre 50 agarran su dinero y 50 seguramente van a ganar los juicios porque no hay forma legal de despedir a los trabajadores y esas demandas siempre las van a ganar los trabajadores porque así está establecido en la ley y eso ya todos lo sabemos así que le deseo suerte licenciado en esa titánica tarea que le queda ojalá puedan transformar un tutel ojalá se pueda mejorar la situación y no es culpa de los trabajadores definitivamente yo creo que falta una decisión política al más alto nivel para darle a un tutel realmente el rumbo que decidan tener o privado o público pero esa indifinición es la que lo mantiene en la situación cerramos con el señor gerente de hotel licenciado Melvin Maldonado pues la verdad que igual muchas gracias escuchar aquí al gerente al presidente del sindicato a usted por su invitación porque realmente este es un tema que nos interesa a todos los hondureños independientemente de nuestra posición actual creo que todos conocemos de lo importante que ha sido esta empresa para el país y no la podemos descuidar sabemos que existen oportunidades todavía a pesar de nuestra situación poco frágil sin embargo estamos trabajando cumpliendo el mandato del presidente de presentar todos los escenarios posibles a efecto de que se pueda tomar una decisión que nos permita realmente transformar esta empresa los indicadores del país lo indican hay todavía mucho por hacer en materia de conectividad en materia de educación en materia de salud en materia de seguridad en materia de turismo mire cuántos turistas hoy por hoy no quieren estar transmitiendo sus experiencias en vivo de lo que están haciendo en Copanruina de lo que están haciendo en Islas de la Bahía o lo que están haciendo en el río Cangrejal y eso solo se puede hacer si realmente tenemos una infraestructura de datos desplegable a largo y ancho del país donde usted tenemos los planes anuales plurianuales y multianuales que únicamente lo que estamos buscando es el financiamiento que nos permita ejecutar estos proyectos hay acciones de corto plazo que no las podemos desfasar sin embargo esperamos que todo este trabajo que estamos haciendo de manera consensuada permita presentar una visión que no solo va a ser la visión de Hondutel sino que es de una mesa de trabajo en donde hay otras autoridades de gobierno y eso permitirá realmente tener una propuesta consensuada y realmente que se tome una decisión lo más pronto posible sobre el futuro de Hondutel ya que es un patrimonio de todos los hondureños gracias a ustedes así está la situación de Hondutel como dicen cada uno de mis invitados Dios primero las cosas mejoren y se tomen las mejores decisiones para beneficio del país Hondutel es una empresa de todos y que las personas que están al frente el presidente de la república tomen la mejor decisión para que esta empresa no quiebre y salga adelante y el país tenga una mejor ruta buenos días una buena semana para todos de la república